Cartas del tarot Esta que ven acá Esta que tengo en mano toda esta baraja particularmente perteneció a mi difunta abuela que falleció a mis 8 años y tengo entendido que ella esta práctica la hacía fácilmente hace 20 años atrás que yo existiera no tengo ni idea quien le habrá enseñado pero estas son una de las pocas reliquias que tengo de familia así que se podrán dar idea mis gustos por lo raro lo que si tengo idea es de que las cartas del tarot están con nosotros desde hace siglos siendo estas utilizadas por gente con buenas y malas intenciones adivinos clarividentes y algún que otro chanta estas son actualmente utilizadas como un método de adivinación del futuro en una acción que se conoce más como cartomancia es así como hoy en este video verás la historia detrás de estas cartas que sin duda es muy fascinante así que sin más que decir así comenzamos El origen del tarot cuenta la leyenda que la historia del tarot se remonta a las primeras décadas del siglo XIII cuando los mercaderes del mediterráneo recorrían la extensa ruta de seda por China, Persia y África trayendo entre sus pertenencias el primer mazo de cartas conocido en occidente llamado en aquel entonces como Mandluk más tiempo después sería conocido como el nombre que todos conocemos tarot el origen del tarot y tal vez y depende de quien lo vea es un tanto oscuro y ya llegaré a eso pero si digo que tal vez se remonta como otras cartas de juego es decir nació solo como un juego y por otra parte no se puede excluir a la edad media como la cuna del tarot los juegos de cartas llegaron a Europa desde el mundo musulmán en el siglo XIV pero las primeras barajas conocidas en occidente eran similares a las actuales con cuatro palos numerados en los primeros años del siglo XV alguien pensó en añadir una serie de cartas simbólicas y creó la primera baraja de tarot ahora si puedo decirles que el seguimiento del tarot data hasta el antiguo Egipto Anthony Kurt de Gebelin si lo pronuncia bien 1725-1784 fue el primero en dar a conocer la existencia de estas cartas y fue uno de los autores con mayor éxito en ese campo en 1773 publicó el primero de nueve extensos volúmenes titulado el mundo primitivo analizado y comparado con el mundo moderno un faustoso relato del antiguo Egipto tal y como lo imaginaba el octavo volumen apareció en 1781 siendo este el primer registro de lo que es el tarot en sus páginas Kurt afirma que el tarot es considerado en ese tiempo nada más y nada menos como una baraja pasada de moda era el libro que había sobrevivido de la sabiduría del Egipto y había sido conservado milagrosamente y heredado a través de los siglos la misma palabra tarot que no tenía ningún significado en ninguna lengua europea se aseguró que provenía de las palabras tar que significaba camino y rock o roch que significaba real el tarot era por tanto el camino real a la sabiduría de los tiempos en 1781 ni cur ni ningún ser humano sabía cómo leer una sola palabra del egipto antiguo que no se descifró hasta 1821 cuando los sabios aprendieron a leer los jeroglíficos y resultó que tar rock y roch no eran para nada egipcias que la frase el camino real era w3 t n s w que se pronunciaba más o menos wat nisu y que nada remotamente parecido al tarot había existido en el arte o literatura egipcia a pesar de esto la afirmación que el tarot provenía de los egipcios apareció durante los siguientes siglos en la mayoría de las publicaciones ocultistas este entre comillas juego fue llamado taroco o tarochi en italia tar rock en alemania y tarot en francia siendo este último el lugar a donde se popularizó el primer mazo que se tiene registro que esté completo y en bellísimas condiciones data del año 1440 que el mismo se tiene registro que fue encargado por el duque de milán donde ya aparecían figuras emblemáticas como la emperatriz el colgado o el mago en parís durante el siglo 18 proliferaron las sectas ocultistas y las logias secretas como la masonería así el lenguaje fascinante de las cartas dio lugar a nuevas interpretaciones la más popular sostenía que el origen del tarot era egipcio y que se trataba del verdadero libro sagrado del dios tot florecieron analogías directas entre el tarot y la cábala o el tarot y la astrología desde entonces hasta el siglo 20 se produjeron algunos de los masos esotéricos más conocidos como el de algunos de los miembros de la orden hermética de alba dorada que eso hablaré en otro vídeo su uso para la adivinación se volvió masivo y llegó casi a todos los rincones del mundo también la psicología la astrología y la historia encontraron en sus cartas un material de investigación los museos más importantes del mundo como el de milán el británico de la biblioteca nacional de parís conservaron masos y cartas entre sus riquezas llegado a los años de 1960 50 70 el tarot tuvo una especie de reanimación es decir revivió gracias a la cultura hippie y desde ese entonces y con más fuerza sus imágenes y símbolos siguen siendo interpretados bajo infinitas ópticas las primeras cartas del tarot fueron pintadas a mano por lo que el número producido fue pequeño sin embargo tras la invención de la imprenta la producción en masa de naipes fue posible expandiéndose fuera de Europa después de lo que serían las guerras y en primer lugar como ya dije en Francia y también en Suiza sin entrar en mucho detalle con la composición de los naipes del tarot se separan en dos partes arcanos mayores y arcanos menores en la actualidad las cartas del tarot se utilizan para la adivinación ya que esto genera mucha confianza a quienes piden su servicio como también a través de los medios tanto en específicos físicos como a través de internet porque si no sabías también existe las páginas de adivinación por medio del tarot online lo cual a mí me genera una gran duda de desconfianza sobre todo en cuanto a las entre comillas tiradas hay tantas maneras de tirar las cartas como personas que las tiran sin embargo hay ciertas formas comunes entre muchas otras pasado presente futuro de pies o cabeza retrato o aliado si o no son algunas de las formas en las cuales a algunas personas y depende de quién es como la tiran o abarajan si también te gusta ese término solo te nombraré tres cartas para tener más o menos una idea de lo que va el diablo por ejemplo significa tentación deseo creatividad sexualidad fantasía cuestiones de dinero la luna sueño noche secreto intuición feminidad amor imaginación el sol nueva etapa éxito amor solidario infancia y vamos de vuelta como uno lo tire y como lo interpreta esa persona y se expresa y entiende lo que se le presenta enfrente es lo que te va a decir o no un dato a tener en cuenta otro dato a tener en cuenta es también el cómo se siente esa persona que te lo tira el día la luna el sol muchas cosas dependen y hay veces que no siempre es fiable la información que te brindan ese tipo de predicciones aclaro esto último que te acabo de decir es una opinión propia vos deberías buscar a alguien experto o que diga que es experto en el tema y te sientes a comprobarlo vos mismo o vos misma y bien gente muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video te recuerdo que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te pido una manito arriba que te suscribas y todas las cosas que ya sabes el canal es muy random por lo que mayormente podés encontrar cosas relacionadas con el terror y los misterios pero eso no quita que hago algún que otro video fuera de esa línea si te gusta el rock andate a mi otro canal que se llama territorio rock seguramente algo que otro video también te puede gustar como así visitar territoriorock.com que te lo estoy dejando acá abajo mi nombre es Gustavo Alegre estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos bye y nos vemos Gracias.